Fuerte el aplauso hombre para mi comparito Neto Bernal Por ahí, muy activo en sus redes sociales Muchísimas gracias Muy buena tarde, muy buena tarde a todos ustedes Primeramente quiero felicitar aquí a mis amigos Por su décimo aniversario, que sigan cumpliendo muchos años más Lleno de éxito y de todas estas bendiciones que tienen en su carrera Muchísimas felicidades y vámonos a cantarle a toda nuestra gente bonita Con mucho cariño esta canción, venga Vámonos compadre, suéltela compadrito y eso bonito ¿Quién es? 15 compadre Vámonos compadre, suéltela compadre Lo que para besado Ahora tú lo ves Qué casual Que ya no tienes ganas de tomar mi mano en la calle Y ni siquiera por qué dar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo Te verás, no tienes que decirlo No más fíjate, no más fíjate como me miras Para que fingirlo No tienes que decirlo No tienes que decirlo No tienes que decirlo No más fíjate, no más fíjate como me miras Que un viernes juntos No más fíjate como me miras Ya no estoy para medias verdades Para fingirlos No tienes que decirlo Se acabó lo bonito